que tal chicos bienvenidos bueno para los que no quieran ver todo el vídeo se los resumo los desarrolladores de pbu son escamers 100% no estoy diciendo que 99% que tal vez que se equivocan no 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 esa gente 100% han entrado a estafarlos con así tal cual como debe ser y ahora vamos a explicar un poco el por qué bueno antes unos comentarios del último vídeo roxana dice se te olvida el detalle que cada semana el ls devalúa pues sí va aumentando el swap un 10% si lo tuve en cuenta para hacer el cálculo estrategias en pbuja claro es un juego exageradamente simple pero acá la estrategia no va de acuerdo al juego a la dificultad o a lo que como lo quieras ver la estrategia va entre los inversores acá el juego no solamente es dentro del mismo juego sino es inversor contra inversor quien toma la mejor decisión le sacará ventaja al otro por ejemplo las personas que han que han invertido su plata su dinero cuando el pbu estaba a este precio hicieron malas compras confiaron y se equivocaron al confiar en esta gente porque son estafadores y bueno pues no los que están por acá y invertido menos se han beneficiado de todas estas personas que dieron mucha liquidez al proyecto incluso yo me beneficiado del dinero de estas personas no es que he ganado dinero de los desarrolladores ellos no han puesto un centavo probablemente en todo en toda esta parte de acá solamente han sacado la liquidez han hecho ofertas de sus nfts de sus semillas lo han puesto acá y de ahí más gente ha ido metiendo dinero y dinero y dinero bueno que más field the moment dice también puede ser una buena estrategia de guardar le de aquí a diciembre y ver qué pasa lo más probable es que el nf3.0 ll no se use para nada o tenga o sea diferente no lo sé pero en todo caso el toque en realidad es el pbu así que si tenemos el swap disponible podría yo asumir también de que van a quitar ese swap de ese modo por lo menos así que mientras lo tengamos disponible hay que stackear pbus porque si ellos quieren mejorar las cosas deberían aumentar la dificultad en obtener el pbu actualmente es ridículo la forma en la que pueden sacarlo no así que la estrategia va en stackear pbus y ver qué pasa futuro ojo no quiero decir que va a subir 100% seguro no de hecho las cosas pintan exageradamente mal lo más probable que el proyecto fracase pero no que proyecto que la estafa que se ha montado acá la dejen caer por último hasta los suelos hasta el cero absoluto y ya está sin embargo teniendo en cuenta pues el precio y si es que hacen algo un poquito un cambio alguna mejora el precio debería impactar de forma positiva así sea por especulación entonces pues yo estoy entrando en el precio más bajo y sacando el pbu digamos minando el pbu con el costo más bajo más bajo cada planta que tienen dentro del juego es como una tarjeta para minar alguna cripto lo minas pero al precio más bajo posible o sea yo no estoy dispuesto a pagar a 0.6 dólares por el pbu eso ni loco lo pagaría solamente lo pago para obtener más pbu de un modo más barato promediándose más o menos no he hecho los cálculos bien pero sería como si estuviera pagando por cada pbu 0.1 dólar sea la décima parte de un dólar bueno sebastián para dice buen vídeo hermano yo no haría eso debido a que el pbu seguirá devaluando es posible en lo más probable de hecho quizás el retorno del pbu sea bueno en un mes pero el retorno en dólares quizás exactamente exactamente acá no estamos hablando de dinero no he hablado de que vamos a tener un reingreso en dólares no lo he visto como pbu no lo que yo quiero ahora estaquear es el pbu para ver qué pasa del modo más barato posible resalto nuevamente que lo considero de muy alto riesgo porque esto está controlado por estafadores no hay que decirlo con esas palabras así que ellos literalmente si quieren pueden dar de baja este proyecto y todo absolutamente todo lo que tienen pues quedan en 0 0 0 bueno ahora si pasemos a aplicar por qué es esto de la de la estafa no que cuál es más o menos la historia del pbu hace tres meses creo que por acá tengo el white paper no sé su roadmap empezaron pues con esto pero no se tenía planteado por lo menos creo que esto lo una vez que empezó a entrar la gente empezaron a inyectar dinero porque a pesar de que el inicio su roadmap su white paper no eran este no eran llamativos para nada por lo menos muchos influencers le hicieron mucha publicidad no lo voy a leer no lo voy a leer todo pero le hicieron mucha publicidad y pues bueno decían en un gran proyecto que tiene mucho futuro que interesante yo estoy invirtiendo y mucha gente se anotó porque ofrecía no a ver no nos engañemos la gente invirtió acá porque axe infinity tenía una barrera mucho más alta y acá estaba más baja a eso es a lo que apuntaron lo de planta versus un deat solamente a dar una barrera de entrada más baja para que más gente invierta porque no le alcanza o tienen miedo invertir tanto en axe infinity y querían están con todo el boom de los nfts esa fue su intención el white paper lo cambiaron y luego empezaron a hablar de la blockchain lo agregaron y tal al final terminaron en incumplir la mayoría de de las partes que proponían y bueno eso es una estafa porque vamos a ver al a lo técnico que es una estafa por acá tengo la definición una estafa es un delito que consiste en provocar engaño no está diciendo que te van a robar una estafa no es simplemente agarrar el dinero e irse corriendo no una estafa es provocar engaño y qué pasó acá cuando cambiaron su white paper y empezaron a agregar todo eso y empezaron a regalar plantas de ese modo engañaron a la gente que compró que pagó por semillas por las plantas nft porque asumían que iban a tener cierta rareza ya que la cantidad de semillas estaba limitada y todavía faltaba para que pongan más semillas creo en el tal vez acá tienen una oferta una segunda oferta de semillas no con nuevas plantas no esto no está esperado para allá para el próximo año pero se suponía que se iba a mantener esa dificultad no entonces la gente entró pagó para comprar esas semillas y tener esas plantas de primero ya que se iban a agotar y el porcentaje de obtenerla del otro modo dentro del juego era exageradamente bajo casi un milagro no pero qué pasó se pasaron eso pero por donde les dio y los estafaron los estafaron chicos no hay otra palabra eso es una estafa es un engaño y bueno con qué más dice acá con ánimos de lucro y o un perjuicio patrimonial bueno han lucrado obviamente se han llevado millones de este no estamos hablando que ok bueno se han llevado 10 mil dólares 20 mil dólares pero no se han llevado millones de dólares de la gente que daba liquidez para que se desarrolle el proyecto es pongámonos un ejemplo de algo para que sea más más entendible miren viene una persona al inicio de que chicos en tal tal avenida voy a poner un centro comercial y todo el mundo guau un centro comercial debe ser muy rentable no y bueno pueden y abre en sus inversiones metan su dinero que voy a poner un centro comercial vamos a tener este piso de venta de tal piso acá ropa piso acá comida y tal todo muy bonito que no que a la gente le gusta dicen guau un centro comercial pues oye va a ir bien no entonces empiezan a meter dinero y qué pasa pues al mes le dicen sabe qué chico no cambié este y bueno ahí abrió un chifa o sea su centro comercial termina siendo un chifa de dos por tres no y bueno y qué pasó con todo ese dinero que la gente invirtió para el centro comercial agarraron y se a hacer préstamos y tal empezaba a cobrar comisiones eso es lo que ha pasado se han agarrado su dinero lo han usado para otro proyecto y listo a ustedes les han dado pues una basura para que simplemente no estén molestando mucho o para los que sean un poco menos inteligentes pues agarren y empiezan a decir no pero no fue una estafa porque ellos han sido claros y han estado este anunciando por acá cuántos pv van a vender a mí que me importa que me estés anunciando cuántos pv vas a vender si igualmente te estás llevando el dinero entiende a mí que de qué me sirve que me avisen a ver de qué te sirve que venga a ver te van a saltar te viene un ladrón ahí te encañona y sabes que este me voy a llevar tu plata le vamos a agradecer a esa gente claro que no claro que no bueno pasó lo que pasó al pv us ha ido a una desgracia y ahora tienen la famosa factory chain que lo tengo por acá ok perfecto que qué van a hacer acá ellos claramente no están apuntando a crear un metaverso que sea rentable donde los jugadores según su destreza según su inversión puedan recibir una remuneración también por su esfuerzo no dentro de un juego que eso es algo muy difícil pero voy a hablar de dentro en otro vídeo también de eso bueno pero no están apuntando a eso ellos lo que quieren acá es que miren ya tienen como cinco juegos creo listados acá no sé dónde por dónde puede estar esto no sé en qué parte en qué parte lo puedo ver acá pero creo que ya tienen cinco juegos o unos cuantos juegos listados a listados en este pues en este cómo se llama en este factory chain no sigue de hecho tienen cinco juegos acá listados entre ellos el planta versundead pvp para qué para qué ponen este juego acá sinceramente para ser claros chicos primero porque lo habían prometido en el otro lado y después lo han movido acá para decir oye estamos continuando con el white paper no es no es una estafa no es una estafa no esto es una estafa y lo han puesto para qué también para jalarse toda la gente toda la cantidad de estúpidos o sea la cantidad de gente que les han visto la cara este acá en el en este punto para jalarlos a su otro modo y tenerlos más o menos contentos porque oye les es clonado unas plantas así que no se quejen no y la gente pues está bueno tengo las plantas vamos a ver qué pasa a ver si recupero cómo se pueden quedar tan tranquilos si les han quitado millones de dólares millones tal vez alguna persona ha perdido 10 mil otra persona ha perdido 5 mil otra persona habrá perdido 30 mil otra persona 5 dólares no sé pero en conjunto todos ustedes son inversores y les han robado millones de dólares esto para suerte de ellos no puede ser denunciado ya que no está este no hay una normativa en cuanto al proyecto a esto a este tipo de proyecto por así decirlo no no hay nadie que los fiscalice ni nada por el estilo así que es un robo digamos limpio para ellos por eso han sido inteligentes y no han mostrado sus caras en ningún momento no sabemos quiénes son no sabemos cuáles son sus nombres están completamente ocultos desde el primer día cosa que varios juegos incluso por hacer más pequeños no han este no lo han hecho se han mostrado de frente a pesar de que el juego les vaya mal pero están dando la cara porque porque su verdadera intención es sí de este tratar de sacar adelante el proyecto como lo están planteando es por eso que muestran su cara no bueno asumiendo las consecuencias de también de sus decisiones porque están con las decisiones con las esperanzas de muchas personas y bueno dicho esto ok si ellos no piensan ganar acá por la rentabilidad que puede ofrecer un a ellos les vale les da igual cuánto puedan ganar cuánto pueden perder dentro de los juegos qué es lo que le importa que los juegos tengan un movimiento que tengan transacciones y con estas transacciones a pesar de que sean muy económicas dentro de este de estos de este chain de este factor y chain van a seguir ganando una cantidad muy fuerte de dinero y piensa en ponerlo tal vez tipo un steam o algo así donde cada vez más juegos se registren porque las comisiones son incluso más baratas que la que la de la vaina no y que varios juegos nft vengan se metan acá proyectos nuevos proyectos chiquitos que que valga un mes les da igual a ello la cosa que el dinero entre y se cobre alguna comisión y cobrarle a todo el mundo una comisión y ya les da igual qué proyecto sea se entienden se van a volver millonarios con esta factor y chain que se puede hacer que se debería hacer que sería lo lógico que nadie absolutamente nadie meta un solo dólar a su factor y chain no que empiecen a arreglar porque tengan en cuenta algo y esto no lo puede negar nadie nadie no hay ningún analista ningún absolutamente nadie ni siquiera un desarrollador del del plantar sunday edital nadie puede negar que si con la liquidez la cantidad de dinero que tenían acá para retirar si lo hubiesen reinvertido en mejorar su proyecto lo hubiesen hecho con total seguridad se hubiesen ok quieren hacer una pero ligada a este toque sería genial si quieren hacer este incrementar a meter el modo pp para acá y que funcione estaría genial cualquier cosa que hubiesen tratado de hacer para este modo estaría genial pero qué pasó nada lo destinaron a otros proyectos a otras cosas que no tenían nada que ver cuando que ahora no tiene nada que ver con el pbu se dan cuenta con todo este dinero por favor no se podrían haber montado un juego bastante muy 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 decente pero no lo han hecho no lo han hecho les han visto la cara y lo siento por la mayoría luego este hablaré de un modo porque mire que miran pero pequeno y tú porque estás entras sales negocias un poco y tal porque a pesar de estas cosas es como negociar en el trading negociar una este cuando hay una tendencia a la baja igualmente se puede ganar ganar dinero así como ganas cuando las cosas suben también puede ganar cuando las cosas bajan por ilógico que sea pero los que saben algo de trading saben que esto es completamente viable y es muy rentable para mí también a pesar de que esto esté acá no sea nada bueno yo pues está planteando más o menos visualizando que pueda pasar a futuro puedo tomar ciertas decisiones y tomar cierta ventaja por con relación a los demás inversores y así ganar algún dinero no pero también claro existe el riesgo de que lo pierda eso siempre hay que tenerlo muy claro bueno chicos aclarando todo ese tema los desarrollos de pbu scammers de hecho deberían deberían ir preso por la cantidad de dinero que se han embolsado con estos presos pero de por vida pero bueno en la realidad del mundo es diferente y veamos que tienen en cuenta no eso sí un consejo por adelantado no inviertan en la factory chain no inviertan no inviertan pensando en ganar porque dudo mucho casi eso si no le voy a dar una ventaja de un poquito ya vamos a decir que es 99.99 por ciento seguro de que su interés no es hacer un metaverso rentable económicamente sostenible simplemente quieren cobrar las comisiones por eso no inviertan dinero en ningún proyecto que esté dentro de acá allá ustedes me puede equivocar digamos que el 0.0001 por ciento me quiera este sea cierto y ellos pues bueno logren acá lo que lo que aún ningún juego ni siquiera x infinity ha logrado lo empiecen a lograr acá con varios juegos y bueno se vuelva rentable para todo el mundo no pero no pinta bien no pinta bien y de verdad no inviertan si quieren invertirle inviértale muy poco pero muy poco dependiendo que también lo vean el juego y esperen primero a que se de a que se desarrolle o algo la verdad personalmente no voy a meter un solo centavo a la factory chain y bueno nos vemos en un próximo vídeo bye bye ah para aclarar para aclarar porque no es a salir después o yo me meta a probar el modo pvp por ahí por curiosidad y ya pues aquí no al final si metiste dinero no no voy a meter nada de mi dinero pero tal vez si meta dinero de ustedes que pues a veces por malas inversiones termina en mis manos eso sí pero de mi dinero que se hace con mi esfuerzo absolutamente ni un centavo y bueno chicos ahora sí me despido bye bye